Pues muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con nuestro taller de embudos de marketing del día de hoy. Se conectan gente desde Perú, desde Villahermosa, Colombia. Saludos a todos. Me presento, mi nombre es Víctor Steremberg. Tengo desde el año 2014 dedicándome 100% a mis negocios digitales. Anteriormente tenía un empleo, era gerente de producción de una planta automotriz, pero buscaba liberar mi tiempo, buscaba ser padre, presente, estar con mis hijos. Aquí en la foto de la izquierda fue cuando iniciaba todo esto de los negocios digitales a investigar sobre marketing digital y cómo desarrollar mis negocios de forma digital. Se fue dando, fui aprendiendo, pagué muchos cursos, les comparto. Sí, pagué muchos cursos. Me di cuenta que en esos cursos que pagaba estaban diseñados para venderte más cursos, por lo cual me dejó una gran experiencia. Cuando tú quieres aprender marketing digital y quieres llevar tus negocios realmente al Internet, es sumamente importante formar parte de una comunidad, de una comunidad de empresarios que esté dispuesta a enseñar, a compartir las experiencias que ellos han tenido. Y pues aquí les pongo un poco de las fotos a la derecha de mi experiencia como empresario digital. He logrado viajar junto con mi esposa, con mi familia. He logrado, yo desarrollo una red de mercadeo sueca. He logrado altos títulos y he logrado también viajes. He podido capacitarme del Centro de Investigación Médica de Suecia. Es un centro de investigación que está asociado por la red de mercadeo que yo desarrollé. Entonces, el aprender marketing digital me ha ayudado a crecer mis negocios. Me ha ayudado a poder ser padre de tiempo presente desde el 2014 a la fecha. Y en este taller te quiero compartir qué vas a aprender. Si ya tienes un negocio, vas a conocer una metodología efectiva para atraer prospectos, darle seguimiento y hacer ventas con un sistema que trabaje para ti en piloto automático. Esto es sumamente importante porque como empresarios es primordial liberar nuestro tiempo para dedicarnos a más cosas que nos generen más ingresos. Si no tienes un negocio aún, vas a conocer cómo iniciar un nuevo negocio en línea que te permita generar ingresos todos los días desde casa, todo usando celular y computador. En cualquier caso, vas a conocer el sistema de ventas que está funcionando hoy en día. Los empresarios que tú ves en Facebook, en Instagram, vendiendo y vendiendo cursos, utilizan estos sistemas también para vender sus cursos. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los emprendedores? Prospectos insuficientes. Veme ahí en el chat, por favor, veme compartiendo sin ponerme en nombre de compañías, sin ponerme, por favor, marcas. ¿Qué negocio desarrollas? ¿Cuál es el nicho del negocio en el que tú estás? Entonces, nos enfrentamos a prospectos insuficientes, prospectos no calificados. Perdimos demasiado tiempo con pocas ganancias respondiendo a personas curiosas. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema que filtre a los prospectos. Pocos ingresos en relación al trabajo realizado, el rechazo de amigos y familiares. Ese es un problema común cuando es un emprendedor que va iniciando. Y frustración con el paso del tiempo sin resultados. Te comparto los cuatro pilares de los embudos de marketing, de los sistemas de información. ¿Ok? Pilar número uno. Fuentes de tráfico. Tenemos, todos tenemos acceso a las redes sociales. Si quieres una de esas redes sociales, déjame decirte que estás perdiendo una gran fuente de prospecto a tus negocios. Debes tener presencia en redes sociales. No sirve de nada. Tener el mejor producto, ofrecer el mejor servicio o ser el mejor en tu área. Y nadie te conoce. Si no estás visible en el internet. ¿Ok? Segundo pilar. Tener un sistema de atracción y captura. O lead magnet. ¿Qué es ese contenido de valor que tú tienes para regalar? A traer ese prospecto que te está buscando. Voy preparando o voy pensando en esa pieza que vas a preparar. Tu contenido de valor digital. Que sea ideal para que lo des de obsequio a tus prospectos. ¿Ok? Esa persona que buscaría eso que tienes que ofrecer. Te puedes entregar de forma automatizada en tu sistema. No tienes que estar mandando ese lead magnet persona a persona. Tercer pilar. Tener un sistema de seguimiento y promoción. Un embudo. Una vez que entregas ese lead magnet, debes estar, asegurarte de dar seguimiento. Muchas ventas las perdemos porque no tenemos un sistema que dé seguimiento a nuestros prospectos. Y si quieres tener cada vez un negocio más grande, te puedes perder entre tantos prospectos que tú puedes estar teniendo en el internet. Entonces es importante tener sistemas automatizados. El cuarto pilar, un sistema de presentación de tu propuesta de valor. Una vez que tus prospectos te conocen, ya te encontraron en internet, han recibido la luz de tu parte y generaste confianza y credibilidad. Necesitas el sistema que muestre tu propuesta y que te ayude a generar leyes. ¿Ok? Cuando vemos ya la figura de un embudo y vemos los cuatro pilares, se ven posicionados de esta forma. ¿Ok? Y de estar en la parte superior, son las redes sociales que traen los prospectos. Empiezas a los prospectos que dejan sus datos en su página de captura. Si tú estás conectado hoy, el día de hoy, aquí en este taller, es porque te conectas, te registraste en una página de aterrizaje. O mejor que no sirve en inglés, landing page. ¿Ok? Dejaste tus datos porque te interesa aprender, te interesa conocer más sobre este tema. Y por eso recibiste la información en esta página. Seguramente también has navegado por Facebook, has navegado por Instagram y te han aparecido anuncios como los que estamos viendo ahorita en pantalla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el metabolismo en las redes sociales así funciona. Te va mostrando eso que tú estás ya buscando en el internet, ya sea porque buscaste algo en Google, porque buscaste algo a través de YouTube o redes sociales. Y entonces, los algoritmos de las redes sociales te empiezan a mostrar temas relacionados con eso que tú estás buscando. Por ejemplo, estamos viendo aquí el primer anuncio. Gente, les deseo crear un primer curso en línea. Disfruta gratis de la semana inaugural de Maestros Online, quinceava edición, desde el martes nueve hasta el viernes. Entonces, personas que están buscando esa información, desarrollar un negocio con un curso en línea, pues se van a registrar aquí para accesar a los pasos. ¿Ok? Segundo anuncio que vemos aquí, enfócate en lo verdaderamente importante en tu negocio. Y te gusta realizar tareas repetitivas con la aplicación corrupta de herramientas digitales. Entonces, si las personas que estén buscando herramientas digitales para su negocio, pues les va a empezar a aparecer un anuncio como este y se van a registrar para accesar a ese taller. El curso gratuito que estén ofreciendo. ¿Ok? Personas que desarrollan redes de marcadero seguramente conocen a Airiwork. Este sistema también lo utiliza para sus ventas. ¿Qué es un lead magnet? Un lead magnet es cualquier tipo de contenido de valor que entregas a los usuarios de forma gratuita a cambio de sus datos de contacto. ¿Ok? De esa forma, cuando tú ya tienes los datos de contacto, pues puedes estar dando seguimiento a esos prospectos. Ejemplos de lead magnet. Puede ser un e-book, puede ser un curso gratuito, puede ser un videocurso que tú vas a estar preparando para regalar. ¿Ok? Y lo tienes ya preparado en un sistema automatizado para su entrega. Vamos a ver ahora ejemplos de landing pitch. ¿Ok? Ahorita al final vamos a hacer también una sesión de preguntas y respuestas. La hacemos al final de la sesión. ¿Ok? Entonces, ejemplo de landing pitch. Estamos viendo ahorita en pantalla una landing pitch. Dice el título, descubre cómo puedes comenzar a invertir en los mercados financieros. Es de los fundamentos básicos para iniciar correctamente y obtener rendimientos sostenibles en el tiempo como inversionista. Entonces, personas que ya estén buscando aprender a invertir, por ejemplo, o cómo mover su dinero, pues les va a aparecer este lead magnet, les va a aparecer esta publicidad en sus redes sociales. Y pues van a registrarte para ver de qué se trata. ¿Ok? Personas que estén buscando vivir de internet, desarrollar un negocio digital, les va a aparecer una página como esta. Para tener sus datos de contacto y puedan accesar a la clase o al taller gratis que se está ofreciendo con el lead magnet. Este es un lead magnet para personas que están buscando, por ejemplo, el ayuno intermitente. Estás cansado de hacer dieta y en una síndrome de respeto, descubre la última solución para perder peso con el ayuno intermitente. Es un estilo de vida que ayuda a las personas a perder tallas de forma turmalante. Las personas interesadas en eso van a dejar sus datos ahí para aprender más sobre ese tema. Personas que están en bienes raíces, este es, por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos para el lead magnet. Estás vendiendo tu propiedad, personas que estén buscando invertir en propiedades, pues les va a aparecer este lead magnet. Entonces, cuando se descubre cuál es uno de los productos más importantes para venderla a mejor precio. Esto hacen los expertos en bienes raíces para obtener el máximo beneficio en el lead magnet. Descarga esta guía y vende tu propiedad mucho más rápido y a mejor precio. ¿Ok? Entonces, personas que estén buscando, pues, invertir en lo que son bienes raíces, pues, les va a interesar esta guía. Van a dejar sus datos de contacto. Y de esa forma, tú ya vas a poder estar invitando a esos prospectos a tus eventos de conversión que tú estés preparando. ¿Ok? Este, por ejemplo, es un presentario. Este está en proceso de subirse ahorita a Amazon. Y yo lo tengo, por ejemplo, para mis clientes de la red de mercadeo. He podido con estos sistemas tener clientes en México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, España. Y ellos se registran aquí. ¿Por qué? Porque les interesa recibir gratis un recetario guay, 100 recetas guayas, pero activamente a uno. Al realizar 100 puntos de compra en la tienda en línea, cada cliente tiene acceso a una tienda en línea. Entonces, realizan 100 puntos de compra y tienen acceso a este recetario. Dejan aquí sus datos, se registran. Y de esta forma van a recibir el recetario. Entonces, puedes crear todos los embudos que tú necesites para tu recetario. Este es un ejemplo a personas que les interesa el cuidado capilar. Entonces, van a registrar en este otro embudo. Cuando tú desarrollas un negocio de forma profesional, si tú estás desarrollando tu negocio de forma profesional, te vas a dar cuenta que vas a necesitar crear muchísimos embudos para tus negocios. Y no te da más en cuenta de crear un solo embudo. No sale un embudo, te dejan la experiencia para desarrollar todos los embudos que tú necesites para todo lo que necesites de tu negocio. ¿Ok? Este es todo por ejemplo. Negocios de internet. Desarrollar negocios de forma digital. Y si estás aquí en este taller es porque te registraste en este embudo que estamos viendo ahorita en pantalla. ¿Ok? Este es un taller también, una clase gratuita que se ofrece para estudiar sobre nutrición antiinflamatoria. Personas que estén buscando información, como ya lo hicimos, de los bill magnets que tú tienes para ofrecer, pues se van a ir a registrar, pero no vamos a ver ahora qué sigue. ¿Qué sucede después de que dejan tu email, tu nombre, tu whatsapp, ok? En tu landing page, en tu página de aterrizaje. Una vez que llega tu prospecto y se registra, pues se activa todo tu sistema de seguimiento y ventas automatizadas. ¿Ok? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de esa forma tú estás creciendo tus listas de contacto para las cuales vas a poder seguir dando seguimiento. ¿Ok? Y recordemos que muchas veces las ventas no están en el primer contacto que tú tienes con tu prospecto. El 90% muchas veces de las ventas están en el seguimiento. En el seguimiento que tú les das a esos prospectos que llegaron a ti. Vamos a ver también el día de hoy en este taller ejemplos de cómo se programan los embudos a través de Instagram, a través del chatbot. Este es un ejemplo. Seguramente te ha aparecido este empresario, José Kornman. Aquí comentario rápido nada más. Ok, nos comparte José, agente de seguros. Si Dima no tiene negocio, te debo terminar la tienda de ropa. Ok, perfecto. Continuamos. Seguramente has conocido a Spencer Kornman en internet. Él usa estos sistemas que vamos a ver el día de hoy. Donde en las redes, por ejemplo, hace historias a través de redes sociales. Y pide que dejen un comentario, una palabra en los comentarios. Y se activa todo el sistema de seguimiento. Eso es un embudo a través de redes sociales. Ok. Entonces, el sistema se encarga de estar mandando la información a los prospectos. Eso mismo también puedes hacer tú para tu negocio. Vamos a hacer un ejercicio para que veas cómo funcionan esos sistemas. Ok. Estamos poniendo ahorita en pantalla un código. Un código QR para que puedas ir a un reel en Instagram. Ok. En ese reel en Instagram vas a ver cómo funciona ese sistema a través de redes sociales. Ese sistema de embudo a través de redes sociales como Instagram, que es este caso. Ok. Entonces, el código QR lo pasamos ahorita a la parte izquierda superior para que lo puedas escanear si no lo has hecho. Y también te voy a llevar a un reel. Este es ahorita un ejercicio nada más. Todo el reel se creó para el ejercicio para este taller para que puedas ver cómo funciona. Ok. Entonces, una serie de ese reel y te va a decir el reel, deja un comentario, deja la palabra en bludo en los comentarios y se va a activar el sistema de seguimiento a través del mensaje directo en Instagram. Te va a comenzar a llegar la información. Ok. Te va a empezar a llegar de forma automatizada las respuestas por los links de acceso. Seguramente, si estás en este taller, ya estás en el grupo, pero lo que quiero que veas en este ejercicio es cómo funciona el sistema automatizado. Y no es que yo esté ahí contestándote 100%. Yo estoy ahorita aquí contigo en vivo. El sistema está realizando todo esto de forma automatizada. Ok. Pues comentame ahí en el chat, un 8, si ya probaste ese embudo y si te empezaron a llegar los mensajes de forma automatizada. Compártenme ahí en el chat, un 8, si ya te empezó a llegar la mensaje automatizada a través de ese embudo de Instagram. Ok. Mientras, continuamos con el taller. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar con todo este mundo de los embudos de marketing? ¿Cómo no terminar perdiendo dinero en cursos y cursos y al final te quedas sin nada? Porque así me pasaba a mí. Pagaba cursos de más de 2,000, 3,000 dólares y al final me quedaba sin embudo y sin sistema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos cursos que te venden están diseñados para seguirte vendiendo más cursos o te llevan a reglintas demasiado caras. ¿Qué me encantó a mí de la comunidad? Y ahorita te voy a platicar más de esta comunidad de empresarios digitales, en una comunidad global que se ha formado, donde no se paga nada de cursos, todo conocimiento, todas las clases son de forma gratuita. Por lo tanto, la experiencia que ellos tienen nos llevó a utilizar unas herramientas demasiado accesibles. Ahorita vamos a ver, porque esa experiencia que ellos han tenido durante décadas de utilizar su negocio con embudos de marketing, pues se concentra esa información. Y mi padre de esto es que se comparte sin costo alguno. Pues ahorita te voy a compartir más de esa comunidad. Mira, lo que hay que seleccionar es una buena herramienta que te ayude a llevar tu negocio al internet con la potencia de que tenga un alcance global, esa herramienta, y que puedas automatizar tus embudos de marketing, no nada más uno, todos los que necesites. ¿Ok? Para tu negocio. No nada más uno, dos, para todos los negocios que también tienes. Una vez que ya seleccionaste la herramienta, automatizaste tus sistemas, lo empiezas a publicar para atraer, ya sea, cada quien tiene diferentes estrategias, puedes a lo mejor iniciar orgánico, de forma orgánica, sin pagar publicidad. Pero si tú pagas publicidad, pues exponencias esa atracción de tu proyecto. Entonces, publicar en Facebook, en Instagram, también puede ser a través de estrategias orgánicas como Reels. Y de esa forma empiezas a llevar prospectos a tus envíos. ¿Ok? Pero si vamos a conocer la plataforma que utilizamos en la comunidad, déjame dejarme compartir esta pantalla. Y te voy a compartir ahora en la pantalla de la herramienta. Nos vamos a ir ahora a la parte práctica de este premio. ¿Ok? Y ahorita al final voy a compartir con tus papás en la comunidad y cómo voy a hacer. Me dicen cuando ya vean en mi pantalla, mi navegador de internet. ¿Ok? No sé cómo es el navegador. Por ahí, compártanme en el chat si ya estás viendo mi navegador. Importante, familia, esta herramienta, si la busca uno en internet, la encuentra. Pero se instala un cookie en tu navegador. Entonces, ahorita les recomiendo que todavía no la busquen. Ahorita les voy a compartir cómo pueden ser parte de la actividad. Para que puedan tener acceso a todas las capacitaciones, talleres, concretamente gratis, todo ese conocimiento de forma gratuita. De hecho, va a haber un taller de tres días. Tres días de mucho conocimiento donde van a poder tener incluso recomendaciones para su negocio durante esos tres días en vivo. Con expertos que llevan más de 10 años, incluso yo podría decir actualmente ya más de 15 años, desarrollando embudos de marketing y desarrollando sus negocios en el internet. ¿Ok? Entonces, es importante, no busquen todavía la herramienta. Antes les voy a compartir cómo pueden ser parte de la comunidad y cómo pueden tener acceso a todo ese conocimiento de forma gratuita. ¿Ok? Entonces, por aquí me comparten, ya están viendo mi pantalla. Ahorita estaba abierta la herramienta de mensajería por WhatsApp, pero rápidamente aquí les comparto. En la parte superior, si me voy a donde dice herramientas, se listan todas las herramientas que contienen. ¿Ok? Si se fijan aquí, todas estas herramientas, estas herramientas están dentro de esta plataforma. No me quedan más sin las herramientas. Esto es sumamente importante. Y se los comparto. Porque cuando pagaba cursos, me vendían una herramienta, por ejemplo, para crear las páginas web y los embudos. Y después me daba cuenta que tenía que contratar por aparte la herramienta del seguimiento por email, aparte la herramienta del seguimiento por WhatsApp. Si quería también automatizar redes sociales a través de chatbots, tenía que contratar por otra herramienta. Entonces, terminaba, si sumaba con eso, se sumaba gastando muchísimo. Si quisiera tener esas herramientas. Aquí no. Aquí les puedo decir que me cuesta menos un café de Starbucks y tiene todas estas herramientas. ¿Ok? Un café de Starbucks al día. Entonces, tiene todas estas herramientas por todos los sitios web. Puedo crear todas las páginas web que necesite para mi negocio. La herramienta de email automatizado, también ya está aquí adentro. He agendado nuevecitas. Aquí esta herramienta también ya incluida. Puedo crear chatbots para mis redes sociales. Podemos optimizar el posicionamiento de las páginas web. También está esa herramienta aquí adentro. Si tienes páginas web 3, yo tenía dos páginas cuando conocí todo esto de la herramienta y la comunidad. Me traje esas páginas para acá. Las podemos incluir aquí. Y todas las páginas web que uno crea aquí, ya va el hosting incluido. No tenemos que pagar hosting. No tenemos que pagar email porque también nos da email profesional. Pues imagínate poner un email con el nombre de tu dominio. ¿Ok? Arroba, por ejemplo, en mi caso, o bien, está bien. O el nombre de tu negocio. Ya no hay que pagar nada de eso. ¿Ok? Ya va incluido aquí. Construcción de funnels, de mudos. Está aquí la herramienta. Está la herramienta de seguimiento por WhatsApp. Esto es muy importante porque actualmente la más cantidad, la mayor cantidad de ventas se está haciendo a través de WhatsApp. ¿Ok? Ya muchas personas cada vez ven menos el email. Entonces, la mayor cantidad de ventas es a través de WhatsApp. Y esto es importante porque es esa herramienta. Y la tenemos aquí disponible. ¿Ok? CRM también podemos tener autoposteo de redes sociales. Está esa herramienta aquí. Está la herramienta importante para los que venden cursos. En mi caso, yo no vengo cursos, pero tengo cursos para mis equipos de trabajo. Y más que tengo equipos en otros países. Entonces, tener cursos o una plataforma de entrenamiento. Eso es importante para todos los que venden cursos o desarrollan equipos de trabajo. Está esa herramienta aquí. ¿Ok? Posting de video. También está aquí esa herramienta. Se piensan, son muchas. Ahorita les mencioné las más importantes. Lo que quiero que ahorita vean es lo sencillo que es utilizar la herramienta. No voy a crear ahorita un embudo paso a paso porque para eso está el taller. El taller de tres días está diseñado para eso, para que vayan viendo el paso a paso cómo se crea un embudo y puedan hacer también sus preguntas en vivo ahí en ese taller de tres días. ¿Ok? Ahorita, también esta herramienta, quiero que veas cada uno de estos cuadritos que se están viendo ahorita en pantalla. Es un embudo independiente. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos cuadritos es un embudo independiente. Voy a abrir ahorita uno nada más para que veas lo sencillo que es utilizarlo. Tú sabes utilizar todo el podio. Esta herramienta es sencilla de utilizar. ¿Por qué? Porque es una herramienta de arrastre y teño. Es muy sencillo. En la parte derecha de la pantalla se despliega el menú. Y podemos ir, ahorita voy a aquí darle standard food. Podemos ir incluyendo lo que necesitemos en la estructura de nuestro embudo. Aquí, por ejemplo, tengo una imagen, puedo modificarla, puedo moverla, puedo cambiarla. Los textos, podemos cambiarlo. Tenemos plantillas. En la comunidad tenemos también plantillas que les podemos compartir para que no partan desde cero. Y en la creación del embudo que vamos a tener, va a ser a partir del 20 de enero, van a poder también pedir esa plantilla para que la puedan utilizar. ¿Ok? Entonces, aquí si hago doble clic, puedo agarrar, puedo modificar. Si se fijan, es igual que utilizar un PowerPoint o un Excel, es sencillo de utilizar. Entonces, eso me encantó en la herramienta, que es una herramienta muy intuitiva. Es muy sencilla de utilizar, es muy sencilla de interconectar con todas las demás herramientas de seguimiento. Están dentro de la misma plataforma. Entonces, es sumamente sencillo de utilizar. Entonces, voy a ir ahorita, ahorita les quería mostrar esta herramienta. Pero quiero mostrarles también la otra herramienta que les comentaba de creación de embudos a través de Instagram. Entonces, voy a irme a esa herramienta aquí en la parte de herramientas. Entonces, buscamos Messenger e Instagram. Y aquí puedes compatizar embudos a través de redes sociales. Por ejemplo, aquí tengo las cuentas mía y de mi esposa. Y ahorita voy a abrir esta de mi esposa para que le hagan un embudo. Rápidamente, ahorita antes de continuar con el taller. Aquí está el proceso. Este es un embudo, por ejemplo. Si se fijan, está el flujo del embudo donde llega el prospecto. Después de que vio el ring, empieza a interactuar con la mensajería que le llega. Y aquí uno puede programar todas las partes del embudo. ¿Qué información necesitas de tu prospecto o a través de qué filtro quieres que pase tu prospecto antes de llegar o a un agendador de citas o a un grupo en WhatsApp o a tu entregable, a tu link magne que puedas ofrecer a tu prospecto. Entonces, esto es sencillo de utilizar. Para esto también tenemos cursos paso a paso para que puedas ir viendo el video y puedas poniéndole pausa. Y puedas ponernos en acción en tu negocio. Entonces, es sencillo de hacer todo esto. Como ya les dije, vamos a tener un taller este mes. Después del 20 de enero, donde va a ser paso a paso, va a ser en vivo y van a poder interactuar para poder desarrollar todos estos sistemas también para su negocio. ¿Ok? Pues voy a dejar ahorita de compartir esta pantalla. Ya vimos la herramienta. Vimos que es sencilla de utilizar. Vimos todas las herramientas que contiene. Pero quiero que conozcan más sobre esta herramienta y sobre la comunidad. Por aquí, ya les voy a compartir un tragador. Vienen de estar viendo la presentación. Compárteme ahí en el chat o no, si ya estás viendo la presentación. Vamos a hablar, les voy a compartir ahora acerca de la comunidad. Acerca de esta comunidad de empresarios digitales global. Vas a poder aprender muchísimo sobre marketing digital sin tragar un solo curso. Vas a aprender, hay cursos de cómo crear una tienda en línea, de cómo crear un área de entrenamiento, un área de e-learning. Hay cursos de cómo desarrollar negocios en el internet. Puedes crear una agencia de marketing. Vas a poder aprender cómo crear un agendador de citas. Esa es otra herramienta que ahorita no la vimos por un tiempo. Pero para eso están todos esos cursos. ¿Ok? Graciela, ahorita, ¿cómo entras a la plataforma? Ahorita te voy a compartir. Voy a ser parte de la comunidad. Tener acceso a todos los cursos gratuitos. Y poder ser parte de esta comunidad de aprendizaje. ¿Ok? Sin pagar cursos. Yo también voy a compartir. Vas a aprender también a crear aplicaciones múltiples, cómo prospectar en grupos de Facebook. Hay un curso básico de Canva para aprenderlo a utilizar de forma profesional. Cada uno de estos cursos tiene un valor, pero recuerden que en la comunidad no se paga nada por estos cursos. Todo este es el valor que suma lo que regala la comunidad, pero tú no tienes que pagar nada cuando formas parte de la comunidad. ¿Ok? Personas que desarrollan multinivel o redes de mercadeo. Hay un bootcamp para networkers que también es parte de la comunidad. Y todo esto es valor que se entrega a la comunidad. ¿Ok? Recuerden que son expertos en marketing digital, años de experiencia en sus negocios, y todos estos cursos es gratis. Todos los que forman parte de nuestra comunidad. ¿Cuánto es lo que cuesta la herramienta? Recordemos que en los cursos no pagamos nada, pero la herramienta nos cuesta menos que un café de Starbucks al día. ¿Ok? En Estados Unidos cuesta 97 dólares. Ese es el precio en Estados Unidos. España 78 euros. Pero en Latinoamérica es todavía más económica. ¿Ok? México nos cuesta 1,044 pesos mexicanos. Son tres planes los que vemos en pantalla. El Essentials, el Advanced y el Premium. Les comparto que en la comunidad recomendamos el plan a partir de Advanced. ¿Por qué? Porque este tiene el que incluye la herramienta de WhatsApp. ¿Ok? El plan Essentials no incluye la herramienta de WhatsApp. Por eso no la recomendamos en la comunidad. Porque si no hay seguimiento por WhatsApp, se pierden muchísimas ventas. Entonces, es esencial tener la herramienta de WhatsApp dentro de las herramientas que utilizamos. El plan Advanced es el que recomendamos, 1,044. Y el plan Premium es si tú tienes o quieres tener tus cursos, si tú tienes cursos y quieres tenerlos disponibles en esa plataforma. Entonces, te recomendamos si tú tienes cursos o tienes cursos que quieres llevar también para tus negros. ¿Ok? Pero si no tienes cursos, te recomendamos el Advanced. ¿Ok? Ahora, familia, déjame compartirte. Hoy quise hacer este taller. Y no esperarme al próximo taller que vamos a tener de hora y media. ¿Por qué? Porque el día de hoy, las personas que formen parte de nuestra comunidad van a poder tener acceso. La herramienta está dando el día de hoy un descuento del 30%. Entonces, imagínate si el precio es sumamente accesible. Pueden tener un 30% de descuento en los primeros tres meses. Tres meses de la herramienta. Estos son planos mensuales. Los otros cuatro son mensuales. Es como pagar la luz, como pagar el agua, como pagar el gas. Así son las herramientas para lo que es el marketing digital y los embudos de marketing. Entonces, es sumamente importante tener la potencia de este kit de herramientas a un mejor precio. Pero imagínate si quieres tener un descuento extra del 30% de los primeros tres meses, no sé. El día de hoy, solamente es el día de hoy este descuento. Entonces, ahora sí que queda probablemente el precio regalado, ¿no? Perú cuesta 172 soles. Por aquí me compartían que había gente de Colombia. Ahorita vamos a ver el precio en Colombia. Venezuela hace 38 dólares. Colombia está costando 105 pesos colombianos. Ahí en el chat vengan a compartir en qué país estás. Por ahí me compartían gente de México, Colombia. Ya vimos los precios. Perú también ya vimos los precios. ¿Ok? Si tu país no está en estos que estamos viendo ahorita en pantalla, no te preocupes. Envíame un mensajito por WhatsApp y te comparto el link para que puedas ver el precio en tu país. Argentina, 10 mil pesos argentinos. Si estás viendo también esto en video, contáctame a través de WhatsApp para que puedas ver el link y los precios de tu país. Si estás viendo el video el día de hoy, recuerda, toma acción rápido para que puedas tener ese 30% de descuento en los primeros tres meses que está ofreciendo la herramienta. Entonces, Ecuador está costando 50 dólares. Si quieres ser parte de la comunidad de aprendizaje, ver todo lo que vimos ahorita que tenemos acceso en la comunidad y quieres tener, aparte de tener la herramienta, quieres tener 30% de descuento en los primeros tres meses de los precios que ya vimos, envíame un mensaje a través de WhatsApp. Si estás en uno de mis grupos de WhatsApp o si tienes mi contacto de WhatsApp, envíame un mensaje con la frase quiero en el enlace. Aquí también les dejo el código QR para que vean el acceso directo a mi WhatsApp. Y me va a llegar una frase, quiero en el enlace. Les voy a enviar el link de la herramienta. De esa forma, a través de ese link, van a poder ser parte de la comunidad. Van a poder también el día de hoy tener descuento del 30% en los primeros tres meses. El descuento del 30% es el día de hoy. Todos los que tomen acción el día de hoy van a tener ese descuento que está dando la herramienta. A través de la comunidad van a poder aprender también qué van a poder hacer, crear sitios web, crear tiendas de comercio electrónico, van a poder comercializar coaching, asesorías, consultorías, crear y vender cursos en línea, crear sus embudos de prospección, van a poder desarrollar campañas de email automatizadas también a través de WhatsApp, crear embudos de venta, para bienes raíces, seguros. Tenemos también embudos, plantillas para bienes raíces. Van a convertirse en un consultor de marketing y crear agencias, personas que quieren tener una agencia de marketing. Van a poder generar incluso dinero recorrente. Ahorita vamos a ver esa parte de marketing de membresías. Crear agendador de citas, porque tenemos esa herramienta en el sitio de herramientas. Seguimiento automatizado por internet. Entonces, voy a mencionar mucho de lo que se puede hacer con esta herramienta. Por aquí, en el chat, nos compartían en Argentina. Vamos a volver a recargar el precio de Argentina. Argentina, aquí está, sumamente accesible, está la herramienta en Argentina. 10 mil pesos argentinos. ¿Ok? El plan de plazo. Si tomo reacción el día de un 30% en los primeros tres meses, porque esa es una promoción que ahorita tiene la herramienta en el día de hoy. ¿Ok? Eh. Déjame compartir. Se los compacto porque la herramienta lo tiene. Para aquellos que les gusta diversificar o que no tienen un negocio todavía, pueden tener acceso al plan de afiliados de la herramienta. ¿Qué es esto? El plan de afiliados, te comparte la herramienta, las ganancias y las recomiendas. Te pregunto, ¿te gustaría ganar comisiones recurrentes? ¿Te da un ingreso pasivo, un tónigo, ya sea a la par de tu negocio o como negocio, si no tienes un negocio, y tener 30% del pago de tus clientes y 30% del pago de los clientes, de tus clientes? Porque es un plan de afiliados de dos niveles de recomendación. No es multinivel, es plan de afiliados de dos niveles de recomendación. Entonces, lo puedes hacer con la herramienta. Solamente a través del link también que te voy a compartir, no hay que hacer nada más, no hay que pagar nada extra para tener acceso a ese plan de afiliados. Es simplemente compartir un link, así como compartimos el link de Uber, como compartimos el link de Uber Eats. la herramienta, la herramienta de un link que te proporciona y puedes compartirlo para que puedas también tener acceso a ese plan de afiliados. ¿Ok? En la comunidad también está este curso, cómo generar 500 dólares extras al mes desde casa. Hay un sistema en la comunidad donde periódicamente hay talleres gratis a los cuales tú también puedes invitar para tener acceso a ese plan de afiliados. ¿Ok? Compartiendo el link de recomendación. Te lo comparto porque existe y la herramienta lo tiene. ¿Ok? Entonces, no hay que pagar nada extra. Todo esto forma parte de la comunidad de aprendizaje. ¿Qué más tiene la comunidad? Academias de negocios, por ejemplo, agencias de sitios web, marketing de afiliados, negocios digitales, todas estas academias, todos estos cursos son gratuitos. Infoproductos y educación en línea. Cada ocho días hay sesión de preguntas y respuestas en vivo. También todo eso tienes acceso. Todo esto es un, por eso me encanta la comunidad porque te regala mucho valor. Desde que conozco la comunidad dejé de pagar cursos. ¿Ok? Porque ahora lo que necesito es tiempo para aprender toda esta gran cantidad de información que se comparte. Pero todo eso también puedes tener acceso a ti. Entonces, todo esto no pagamos nada por aprendizaje. Aparte, déjame decirte que la herramienta tiene una garantía 100% de satisfacción donde si no hay 30 días después de que contrataste la herramienta decides que esta herramienta no es para ti o para tu negocio, puedes pedir tu devolución. Mucho que ganar, nada que perder. ¿Ok? Ahorita les voy a compartir unos testimonios de personas que ya forman parte de la comunidad familiar. Si quieres formar parte de nuestra comunidad, si quieres tener acceso a esta herramienta, a todo lo que regala la comunidad de cursos de aprendizaje, recuerda, envíame el enlace o la frase quiero el enlace a mi WhatsApp. A través de mi WhatsApp voy a estar contestando, aún estamos a ver unos testimonios, voy a estar contestando a los que ya me están mandando, por aquí veo mi teléfono con el que está sumando, pero voy a estar contestando mis testimonios. Recuerda que solamente el día de hoy está esa promoción de la herramienta 30% del descuento extra en los primeros tres meses. ¿Ok? Entonces ahorita voy a estar contestando mientras los dejo con este video y ahorita continuamos. ¿Ok? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Sabemos perfectamente bien que uno de los retos grandes cuando estás creando o construyendo un negocio digital y obviamente es crear una imagen profesional y es tener herramientas profesionales para impactar profesionalmente con tu curso digital, con tu programa digital, con tu landing page, con tu página web, que tengas un embudo, un funnel, algo automatizado para agendar citas, para conectar a tus prospectos, para enviarles de repente un mensaje automatizado por WhatsApp y muchas, muchas otras cosas. Y también sabemos algo, sabemos que, y obviamente por experiencia propia, conforme vas siendo como empresario y quieres ir usando diferentes herramientas, llega un punto en donde dices, oye, tal herramienta te sirve muy bien para capturar a los prospectos y crear un pop-up. No, contrátala. Oye, tal herramienta es mejor para crear sitios web, contrátala. Oye, tal herramienta es buena para conectar a las diferentes páginas web, contrátala. Y no sé, poco en poco nos hemos llegado a estar generando páginas que nos llevan a gastar como 80 mil pesos mensuales, 4 mil dólares mensuales. Nos hemos llegado a gastar solamente en contratar herramientas, todas las herramientas profesionales para que tú puedas arrancar un negocio digital y te veas de una forma súper profesional, pero lo puedas de una forma arrancar sumamente profesional, pero pagando prácticamente nada o invirtiendo prácticamente nada. Algo que se pueda recuperar rápido con una sola venta o mucho menos, mucho antes, me explico. Entonces, justamente para eso investigamos muchísimo y encontramos una herramienta que se llama Builderall y lo tiene prácticamente todo incluido. Al principio dudamos mucho de si era una buena herramienta o no, y estuvimos como un año más o menos, como un año revisando, viendo si sí, viendo si no. De repente, obviamente era algo que deseamos será, no será, etcétera, etcétera. Obviamente nosotros la contratamos, la probamos, la utilizamos y quedamos fascinados, sobre todo porque por una inversión ridícula mínima, honestamente mínima, como la mitad de lo que cuesta cualquiera de las otras plataformas, puedes tener todas las plataformas. Si lo que tú quieres hacer es incrementar la calidad de tu juego, si quieres ya, ahorita, subir el estándar de tu negocio y comportarte como un verdadero empresario, una verdadera empresaria, que obviamente impacte de una forma positiva y poderosa a sus prospectos para crecer mucho más rápido, yo creo que este es definitivamente el mejor camino para comenzar, para arrancar, que te puede llevar a generar un crecimiento espectacular y quiero compartir nada más algo rápidamente, a mí me han ofrecido patrocinios, a mí personalmente, obviamente la gente sabe que me coge los nuevos digitales, que tengo una comunidad grande, una infraestructura grande y hay empresas chonchas, grandes, que me han llegado a ofrecer hasta 100 mil, me ofreció hasta 150 mil dólares al año, solamente por recomendar su plataforma, me han ofrecido patrocinios, me han ofrecido de verdad mil cosas, obviamente sabiendo o pensando que obviamente teniendo yo una comunidad muy grande es fácil, decir, oye, pues le pagamos a Spencer tanto a cambio de que nos promuevan y yo todo el tiempo he dicho que no, que no, que no, que no, para mí obviamente es un tema de dinero, definitivamente, yo lo que quiero es atirarte algo que sea bueno y que funcione, ahora, quiero poner aquí un mega letrero de advertencia con algún tipo de herramientas, obviamente existe una herramienta que es muy famosa y voy a obviar el nombre, no lo voy a compartir, pero existe un tipo de herramientas digitales, creadores de sitios que de alguna manera te ofrecen como que construye aquí tus sitios gratis, o sea, no te cobro nada porque usas la herramienta y solamente te cobran un porcentaje de la venta, eso es lo peor que puedes hacer, te lo comparto, porque a final de cuentas un porcentaje de tu venta es un altísimo porcentaje de tu rentabilidad, entonces unas te dicen no, solo es el 10%, pero el 10% más algunas comisiones más impuestos que termina siendo como el 18 o 20%, ahora quitarte el 20%, fíjate, el 20% bruto de tu facturación puede representar el 50, 60 o 70% más de la utilidad que tú puedes llegar a tener y sobre todo cuando tú estás comenzando, entonces honestamente digo, con una venta tú puedes recuperar la inversión, sabes, que tendrías que hacer con Builder, porque realmente eso es ridículamente barata y accesible, pero el punto no es ese, el punto es que de verdad no ates la rentabilidad de tu negocio a algunas plataformas que te engañan un poquito y dicen, no, son gratuitas y por el simple hecho de que tú crees que son gratuitas, porque crees que no te cuestan o no tienes que pagar por adelantado, terminas pagando mucho más después, si nosotros pagáramos el 10% o el 15% de nuestra facturación eso terminaría siendo millones, de verdad, millones todos los meses o todos los años, me explico, sería algo completamente absurdo, no haría sentido en lo más mínimo, ¿me explico? Entonces, si tú estás comenzando ahorita como empresario, de verdad, yo te lo comparto, una venta, media venta, tal vez dos, tal vez tres, no lo sé, pero algo que puedes hacer en un día o en dos días de enfoque con tu evento de conversión, recuperaría la inversión por completo de todo lo que tendrás que invertir. Entonces, yo te invito a que pienses como empresario, definitivamente, uno, dos, a que no caigas en las trampas de estas herramientas que son, entre comillas, gratuitas, pero te cobran con un porcentaje de la venta. Yo sé que hay otras que son gratuitas, gratuitas, no se ven tan profesionales, no te permiten hacer todas las cosas que te permite esta herramienta, que obviamente esto te ahorraría muchos costos, sería mucho más cómodo y te haría ver mucho más profesional, que es una inversión que vas a recuperar luego, luego, ¿vale? Pero lo más importante de todo es que vas a tener todo en uno, de una forma súper barata, sencillo, rápido de implementar. Te lo comparto hoy, esa es la razón de por qué lo recomiendo, es la única razón que esto va a ser de mucho valor para ti y porque creo que te puede equipar con muchas herramientas, algunas que incluso nosotros no conocimos, y que pagábamos extra y que pagábamos de forma innecesaria, ¿te das cuenta? Entonces, te estamos recomendando algo bueno, algo que funciona. Hola, ¿cómo estás? por la entrega de ustedes, por la disposición, por la paciencia, por el servicio, porque de verdad lo han hecho con un amor que creo que nos ha llegado a los que estamos comprometidos en decir sí lo vamos a lograr. Pero cuando tú empiezas a hacer paso a paso y ya tú tienes más o menos una idea de lo que se trata, ¿qué pasa? Logras hacer cosas increíbles, al punto que les puedo decir que yo hice un lanzamiento, yo sola en una semana y logré facturar en una semana mis dólares con el lanzamiento que yo hice, cosa que no había logrado en un año. Bueno, hoy en día para todos los negocios, para todo el mundo que quiere tener este tipo de negocios es básico, es necesario manejar una herramienta como esta. A mí me encanta, me gusta, yo soy diseñadora gráfica, he estudiado marketing y publicidad, pero bueno, ya cuando me casé lo dejé ahí y ahora que estoy en este tipo de negocios me gusta mucho, me gusta bastante la interacción que hay, me gusta el trabajo en equipo porque definitivamente solo no lo puedes hacer. Para poder manejar una herramienta como esta se necesita que las personas que te están guiando sean un equipo, ustedes lo son, eso también me llamó muchísimo la atención. Así que igual yo siento que llegó como el momento justo porque yo era como que todos los días me levantaba y decía yo necesito encontrar a alguien que me ayude en esto pero de una manera sencilla y honesta. Estoy manejando una herramienta en la cual me sale la pura herramienta para hacer las páginas, los landings, me sale más de lo que cuesta Vintero, y pues estoy viendo que Vintero hay muchas herramientas que con las otras pues yo tengo que comprarlas aparte y me salía muy caro. Entonces, sí, estoy sorprendido con esta herramienta. Más que todo por el amor que ponen en hacer esto porque muchas de las personas que somos eminentemente comerciales no tenemos herramientas de este tipo y estamos todavía en el mundo de la venta a pie. Entonces, para mí especialmente ha sido una cosa súper supremamente buena, supremamente importante. Yo quisiera agradecerles a todos por su tiempo, su paciencia, su espíritu de ese servicio. Familia, esos son los testimonios de las personas que ya forman parte de la comunidad. Si estás viendo esto en la grabación, ponte en contacto a través de WhatsApp con la persona que te invitó. Si tienes mi número de WhatsApp, envíame un mensaje. Aquí está el código QR también para que puedas tener acceso a esta comunidad de aprendizaje. Recuerda, si tomas acción el día de hoy, la herramienta está dando un 30% de descuento en los primeros tres meses. Si la herramienta ya estaba sumamente económica, con este descuento el 30% va a estar regalada. Ponte en contacto a través de WhatsApp, pide el link de la herramienta con la frase quiero en el enlace y vas a poder ser parte de la comunidad. Una vez que ya tienes la herramienta, tienes acceso al chat de acompañamiento, tienes acceso a los cursos, al área de miembros donde ves todas las capacitaciones, todos los bonos que vimos que ofrece la comunidad. Entonces, si quieres formar parte de la comunidad, ponte en contacto, pide el link de la herramienta con la frase quiero en el enlace. Te vamos a compartir ese link de la herramienta con el cual vas a poder tener acceso a toda la comunidad de aprendizaje. Recuerda que va a haber un curso, un taller de tres días. En esos tres días vas a tener acompañamiento, vas a tener seguimiento para que aprendas y tengas ya tu primer embudo en el internet. Entonces, no te pierdas ese taller de tres días que vamos a tener en la comunidad. Todo eso es gratuito, todos esos cursos, todos esos talleres son de forma gratuita solamente por ser parte de la comunidad. Entonces, nos vemos en la comunidad. Ahorita voy a continuar contestando a las personas que ya me mandaron un mensaje. Si estás viendo esta grabación, mándame un mensaje también a la persona que te compartió este video para que puedas formar parte de la comunidad y puedas llevar tu negocio al internet y al otro nivel. ¿Ok? Entonces, no te pierdas la comunidad, no te pierdas esta gran herramienta del descuento que está dando. Nos vemos en los grupos de acompañamiento, nos vemos en los cursos que vamos a tener en la comunidad. Que tengas un excelente tarde, una excelente noche para algunos países ya. Seguimos en contacto. Familia, si estás viendo este video también, ponte en contacto con la persona que te invitó. Nos vemos. Excelente día a todos y bendiciones. y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.